hola cómo están mis queridos amigos y bienvenidos y bueno estamos aquí entre un chismesote ahora sí que yo no pensé que íbamos a hacer un canal de salseos pero al parecer este es un chismesote que me acaban de pasar por ahí pues uno de nuestros suscriptores que ya lo había visto ya lo había visto en nuestros grupos de facebook en el socialización latinoamérica pero no había prestado muy bien atención porque pensaba que era mentira pero no se está hablando sobre un posible desarrollo de ace of civilization 3 y dicen que a lo mejor va a ser un rts que significa rts un videojuego de estrategia en tiempo real como ustedes sabrán le hizo civilización 2 es por turnos y hacer un rts estaríamos hablando algo así como un europa universalis 4 un herz of iron 4 de ese tipo de contenido tenemos aquí un un hilo que pusieron el lunes de esta semana que el lunes si no me equivoco fue el 31 31 de este agosto estamos ahorita al 4 de septiembre del 2020 en el cual pues obviamente dice la gente lo deserve es como pues lo desea no la gente lo desea y aparece aquí esta información dice luke swarovski y todos los moderes que lo hicimos el juego alrededor de estos dos años muchos muchos jugadores pues no te han dejado aquí se no te han dejado el juego y no ha recibido alguna mejora y esperemos que esto suceda dice algunos jugadores que juegan el juego en android han esperado por mucho tiempo algún juego como esto ya que no hay y esperan esperan que haya mejoras en este juego dice algunos usuarios con computadoras con sistemas bajos no pueden jugar juegos como el europa como el herz of iron 4 y pues están jugando tu juego porque ellos esperan que pues haya una mejora no o sea que haya un un update estos chicos te apoyaron por siempre y pues no quieren que esta cosa suceda totalmente este chavo está diciendo de que pues necesitamos hacer todo lo posible para que el autor pues haga caso no porque eso y que pedo porque tanto tiempo sin actualizar digo si tú eres si actúa apenas acabas de jugar este juego sabrás que el juego tiene muchos errores tiene muchos porque pues obviamente el autor no ha hecho casi nada al momento de actualizar lo que es el juego ahora hay que tomar en cuenta de que lucas está completamente solo o así ha querido hacerlo durante los últimos dos años él se tardó aproximadamente dos años en sacar el azo civilización 2 y sacar un rts estaríamos hablando de otros dos años y si no es que cuatro porque sacar el rr un rts no es fácil estamos viendo que muchos empezaron a manifestar y poner más uno de que hoy es cierto tú tienes tienes la razón nosotros te apoyamos y todo eso entonces estamos viendo que papá 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 todos hasta mero abajo y pues obviamente si pasamos las hojas estamos viendo que la mayoría hasta algunos grados de contenido pues están de acuerdo que es necesario que este juego tenga una actualización que pues ahora sí que todos buscamos que pues el autor nos haga caso y que diga oye sabes que este qué onda con esto si estás si estás pensando actualizarlo pues queremos saber noticias y no nomás puros mods porque si estás esperando que que los demás hagan tu jale pues obviamente pues eso no va a funcionar no entonces estuvieron tratando de de hacer que lucas respondiera y al final de hecho este post está cerrado pero aquí aparecen algunas sugerencias todo esto y vamos a ver más al final la quinta hoja dice bueno aquí dice este castell dice se acuerdan cuando el aoc2 tenía pues mucha popularidad y agarró mucha atención en su lanzamiento yo pienso que esto puede este juego puede regresar con más mejoras con más jugadores mira lo que sucedió con no man's sky qué es lo que sucedió bueno para la gente que no sabe no man's sky generó mucha expectativa pero fue un fracaso fue un rotundo fracaso que fue lo que pasó después de varios años los desarrolladores decidieron volver otra vez a trabajar con el juego y ahorita está completamente diferente de hecho ya tenemos ahí no más que en el canal pero si lo que es no man's sky pues ni se diga ahora juegos como antes no sé si ustedes se acuerdan de ese videojuego de ea bueno pues también planean mejorar lo que pues dicen que fue un fracaso tremendo bueno pues antes a lo mejor lo van a actualizar y lo van a hacer algo remasterizado y aquí aparece el final en un post que subió hace 18 horas de hoy 4 de septiembre a las 11 30 de la mañana lo que es que dice el próximo update debería ser un aoc 3 real train strategy o sea dice rts si para la gente que no sabe lo que es dijo en su en su twitter que está trabajando en un juego tipo eish of vampires entonces si es común eish of vampires madres o sea vamos a ver qué tal qué tal pues le va no si lo va a hacer solo si lo va a ser acompañado todos sabemos que este tipo se tardó dos años en sacar el aoc 2 pero quiero que ustedes me digan si pues valdría la pena convertir en un juego de por turnos a uno de rts porque el hacer algo de rts si estaría muy 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 complicado ahora abren otro hilo abren otro hilo en donde ponen aquí de hecho voy a actualizar porque se me hace que hay nuevos comentarios ahorita mientras estuve yo escribiendo está hablando que ustedes escuché unos ruiditos dice argentum dice bueno pues entonces el aoc 3 ha sido anunciado y no pienso que sea el único que tenga preguntas acerca de esto cómo va a ser va a ser isométrico el juego lucas va a empezar a trabajar otra vez qué nuevas cosas tendría porque lucas decidió hacer un nuevo juego sin antes actualizar el viejo yo pienso que nos pues nos merecemos nos merecemos algunas preguntas de lucas por estas unas respuestas de estas preguntas entonces luego luego contestó hace seis horas lucas dice no ha sido anunciado hacer algo hacer un juego así requiere años aoc 3 no será isométrico y te lo aseguro que deberíamos de trabajar en un nuevo este engine o sea un nuevo motor un nuevo motor tipo este no sé de los que ahorita se están trabajando como unity como por ejemplo para los tiene el clausen house creos que así se llama no sé si realmente lucas está utilizando el unity y estaría muy interesante si lo si lo utilizara pero sí bueno pues aquí están diciendo que cuánto podría costar 16 dólares 6 dólares obviamente no creo que valga 6 dólares en lo personal pero si ya mucha gente empezó a decir a mira pues esperemos que salga una oc3 le empiezan a preguntar sobre lucas lucas vas a trabajar solo otra vez o vas a crear un equipo de desarrolladores para el aoc3 algunos tal vez te podrían ayudar para hacerlo más rápido y dice la mayoría va a ser por mí y yo y yo solamente estoy pensando acerca del diseño gráfico y alguna música obviamente estamos viendo que esta persona está pensando en ser algo independiente sí para la gente que no sabe por eso yo desde el inicio cuando empecé a subir este juego yo le decían apoyen a este señor apoyen este señor está solo a diferencia de parados que ganan millones y millones de euros pues él está solo no lo después empezaron a piratear el juego y les empecé a decir oigan no sean así pero ya después pues ya vimos que el muchacho está solo no está solo el muchacho preguntas preguntas más preguntas obviamente no va a contestar nada porque pues no tiene nada por ahí preguntas preguntas y aquí empiezo con mi cuchara y digo dice no sé dice yo no sé qué juego será primero antes del aoc3 si half-life 3 o victoria 3 pero necesitamos pues mejoras del aoc2 no para empezar vamos a ver qué más y bueno aquí empezó Prusia Boy dice buenas Hermes bueno ya y Prusia Boy ya ya este supo quién soy yo pero bueno ahí estamos ahí estamos pues viendo más para que vean el detalle por el cual pues si dejamos dejamos este juego y ustedes lo quieren de regreso además acuérdense que tenemos una comunidad que no pienso dejar que me heredaron que ya ya llegamos como 800 pero con esto estoy recobrando un poquito la fe de este juego este que pues a lo mejor a lo mejor el autor pues no nos va a dejar morir eso espero pero no dice nada de updates no dice nada de updates entonces si no está diciendo nada de updates entonces pues eso significa que el juego está muerto no entonces pues vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede y bueno pues con esto los dejo una pregunta general ustedes qué opinan qué opinan de esto creen que salga un aso civilization 3 de rts y cuánto se van a tardar o sea cuánto tenemos que esperar para esto nos vamos a esperar otros dos años cuatro años antes va a salir victoria tres o sea qué va a suceder porque si yo tengo entendido se tardó dos años en sacar un juego ahorita espérate que saquen otros dos años pues este juego qué va a pasar no entonces vamos a ver qué suceden díganme qué opinan en la caja de comentarios y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego